La iglesia no está llena de cristianos. La iglesia, ¿sabe por qué no es perseguida? Porque lo que hay adentro son pseudo cristianos. Tienen una formación ideológica, pero no tienen revelación espiritual. Tienen adoctrinamiento cultural y no tienen conocimiento de la verdad. Entonces es imposible que Satanás vaya a perseguir a un pseudo cristiano. ¿Y por qué pseudo? Porque no llega a ser cristiano. Es un intento, es un quiero ser cristiano, deseo ser cristiano, no llego a ser cristiano, pero me pongo en el papel de lo que supuestamente entiendo yo cómo tiene que actuar un cristiano. Por ejemplo básico, estudio medicina, voy por el CBC, ya me creo médico, ya diagnostico, ya creo que sé cómo se hace una operación a corazón abierto o un trasplante de corazón, pero todavía ni siquiera termina el CBC, que quiere decir que no empecé la carrera. Eso es un pseudo médico. Diagnostico cuando estoy en el CBC. Bueno, un pseudo cristiano es lo mismo. Se creen cristianos y nunca leyeron la palabra. Se creen cristianos y andan hablando de cosas que no tienen entendimiento. Por ejemplo, diemos, ofrendas, organizaciones institucionales, cómo debería ser el evangelismo, cómo debería uno salir de misiones. Hablan de todo y nadie entiende nada. Es imposible que Satanás persiga a un pseudo cristiano. Un pseudo cristiano es absolutamente funcional con la ideología de este mundo. Entonces, si vos sos un pseudo cristiano que no ha experimentado, que no ha vivido y que se espanta por todo, es imposible que te persigan y que seas el objetivo del nuevo orden mundial.